Polémicas fueron las recientes declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, al asegurar como un gesto de responsabilidad que el ELN se atribuyera al atentado en Tibú, Norte de Santander. Frente a esto, muchas voces a favor y en contra salieron. En diálogo con el Meridiano, el representante por el partido Centro Democrático Hernán Darío Cadavid, catalogó a Danilo Rueda como un funcionario oscuro. El congresista puntualizó que Danilo Rueda ha venido cometiendo cualquier cantidad de errores o de imprecisiones que afectan en gran medida cualquier política de paz. Funge más como un vocero de grupos ilegales que como un funcionario del gobierno. Justifica las acciones de esos grupos. Llora la muerte de Xiopas, crea errores y a la hora de declararse seses bilaterales que terminan siendo unilaterales porque los grupos guerrilleros o ilegales terminan desistiendo de esa formulación. Dale agradecer que el ELN se adjudique un atentado terrorista. Él no es un funcionario que tenga hoy las condiciones ni la capacidad para adelantar una política de paz.